¡Hola a todos! Soy Warrior y nada, estamos aquí en Far Cry 4 y seguimos aquí con el modo historia y creo que lo que tengo que hacer es ir a investigar aquí a mi colega que si os acordáis en el anterior episodio la acuchillaron y se lo querían llevar para ver que se había visto aquí un pedazo de cofre yo todos los cofres los cojo, joder el dinerico y nada, vamos a seguir aquí con el episodio número 2 y creo que tengo que seguir bajando, o sea, sí, ¿por aquí? Sí, por aquí vale, está aquí pobrecito no sé qué toca, a ver si puedo entrar por algún sitio ahora no, no me jodas mi nombre es Zaval estoy con la senda dorada senda dorada somos amigos conocí a tu padre te hemos venido a rescatarte, hijo de Muján pero igual eres nuestra prioridad hay que sacarte de aquí y ponerte a salvo a toda costa bueno, pues no me alejo si es lo que quieres entendido vale, sin mirar atrás ¡Corre, corre, corre! Corre, 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 corre Corro, 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 corro. Más, más, más. ¡Corre! ¡Súbete! Acelera. Vamos. Corre, cabrón. ¡Ojo, ojo, canción! Espero que te haga copyright porque si no... Vale, es lo que quería, explotar a todos Buah, que guapo Buah, la canción motiva, cuidado Buah, que malo soy Se va mucho este arma, no tiene nada de cadencia Si, es que casi no se muere Con 12.000 tiros que le he pegado No, hijo de puta ¿Hemos muerto o era parte de la historia? No caigo ¿Horé como doctor? Y la torre Si tú lo dices Vale, ahí hay tíos Hagamos sigilo Aquí tiramos piedra Me voy a coger el arma Por si acaso, ¿sabes? Vamos por aquí abajo Es imposible que no me vea Con este agua tan cristalino Pero bueno No importa Si no me ve Oye, pues mejor No sé qué hacer Si matarlos Oye, me voy Me voy Vale Por cierto C o no sé qué, no sé cuánto Vale, lo he entendido Vale, voy a hacer una cosa Que esto siempre me gusta tenerlo, ¿vale? Vale, me gusta siempre tener sustituidos de todo Tanto para mí Porque mejor Como para mis suscriptores, ¿vale? Que si algo no lo escuchan bien O algo Pues lo pueden ir leyendo, ¿sabes? Vale Vale Seguimos por aquí No sé si matarlo o esconderlo Sí, sí Vengo aquí, hijo de puta Venga, compre Corre Corre, buscabas Está cerca Seguid buscando Vale Vale Venga, si me gusta No le puedo robar nada No le puedo robar nada Ah, sí, sí ¿Qué hace aquí? Bueno, no es igual La estatua de la libertad Ahí en medio Oye, está bien Así como anécdota Vamos, va Estamos a Cuatrocientos y pico metros Vale No sé si se ve por aquí arriba Sí Porque veo ahí una aldea No vaya a ser que haya alguien No, no, no me ve No me ve Corre, corre, corre Vamos a romper objetos Me mato huevos Me pongo el chaleco Venga Y seguimos Seguimos Que no pare Que no pare Por aquí Siempre intento nos rodear A ver Cámara Ah, bueno Tengo cámara aquí Mejor Lo que hay aquí Uno Dos, tres, cuatro Cuatro A ver si hay alguno más Por aquí Abajo Me he marcado a uno Pero no lo veo Bueno, pues ya creo que está Entonces lo que vamos a hacer Siempre Yo siempre hago lo mismo En estos casos Rompo esto Y ya Pues que hagan Por el trabajo Por mí El tigre De las nieves Como no me ven A ver si Venga Tiro en la cabeza Y entonces yo de dentro Voy haciendo así Y mira Me quita el trabajo Vale Han matado Al de las nieves Algunos de estos Que lo veo siempre Y el a mí no Hijo de puta Si le he pegado ahí Un cargador Buah Como pueda Meto un cuchillazo Yo lo que quiero Que me interesa Más ahora Es cogerlo El tigre Porque no sé si luego Esto será como En Far Cry 3 Que puedes hacerte cosas Rollo Nuevas mochilas Y cosas de esas Entonces yo Por si acaso Lo voy a coger Venga Vamos por aquí arriba Escalando la Que cae Traceor Se dice así Creo que se dice así Los parkuristas Se les dice Traceor O Traceor O yo que sé Algo así Me suena No sé que se escribe Traceor O algo así Sí Pero que No sé cómo Pues no me he quitado vida Casi Bueno Tigre de plástico Está bien Está bien Tigre de plástico Vale Y ahora Mi querido AJ Estás ocupado Te importa que te llame Estupendo Tienes talento Para escuchar Espero que no me guardes rencor Por lo del pastel de cangrejo Sé que no a todos les gusta Pero te agradará saber Que ordené ejecutar al chef Por incompetente O fuera de su familia En cualquier caso La próxima prometo Un menú mejor No vuelvo a secuestrar A otro puto cocinero De la tele Poso de matar a las cabras Pobrecicas Salto de fe No Sí Salto de fe Ay, ay Pensaba que me caía Digo, que lo he hecho mal Vamos Salto de fe Pequeñico AJ Games ¿Dónde? Ah, vale Sí, sí Que te he visto ¡Ojo! ¡Ojo cuerda! A la escala Ascender R1 Un poco falso Como sube Pero bueno No pasa nada Es un honor Conocerte Hijo de Mohan Me sorprende Que hayas llegado Hasta aquí tú solo Sabal te espera Cerca de la torre ¡Vamos! ¡Vamos! AJ Engale O sea, capitán De... De este barco roto Soy el gilipollas Que te sea poco Y ya está Nada más ¡Oh, se pelea! Me subo aquí arriba Y que vengan de donde quieran Que yo los mato a todos A ver No me pone que vienen por aquí Pero donde... Ah, ya Estás No sé, vale Tío Que vais de blanco Cabrones Que de blanco No los veo Hay que ver Cómo hemos pasado De un paisaje A otro Yo me acuerdo De Far Cry 3 El pedazo de paisaje Ahí Tropical Bueno, tropical Bueno Un paisaje Bastante cálido Por así decirlo Ah, está en la nieve O sea O sea, cuidado con la nieve Vale, viene por ahí ¡Ojo! Que hay máquinas de nieve Esas motos de nieve Que guapo Vamos, muere Bueno, empieza a nadar Vienen y no los veo Este sí que te he visto perro A mí no me disparéis Estoy en falla, tío Joder Voy a coger el cargador Porque Lo voy a necesitar Vale, ya que no puedo Ahora Menudo subnormal Estoy hecho Se ha cubierto A ver Que estaba cubierto Oh, que claustrofobia Por favor ¿Dónde estoy? Que puta claustrofobia Tete 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 Jojo Prologo Completado Bueno, ya salgo Puta madre Me está dando Me está dando Me está dando una gana De jugar O sea Que como me debo Grabar Me acabo el juego Hoy, eh Y solo a 10 de la noche Pues no duermo Grabando, señores Bueno, pues nada Pues a ver Si a esta misión Acaba ahora Y acabamos este episodio Porque Tienen que venir más episodios ¿No? O hago en todo un episodio Vimos el helicóptero de Beigan cerca Nunca se aventura tan al sur Y quería saber por qué Tienes suerte Estábamos en la zona Cuando llegó el mensaje de Darpan Pues Hemos llegado Bienvenido a Vanapur Se debe de la senda dorada ¿Quién es este? ¿Y Darpan? No ha sobrevivido Este es Seiji Kale Hijo de Mohan Explícame una cosa ¿Darpan ha muerto? ¿Y esto es lo que traes? No tengo nada que ver con este Lo que sea Solo quiero encontrar a la exmana Estamos en mitad de una maldita guerra No tenemos tiempo para turistas En verdad tiene Su cosa esa, ¿eh? Dejarlo allí Tiene su cosa esa Tiene su morbete Lo siento, hermano Amita es sustentible Hablaré con ella Vaya Amita En cuanto a la exmana Pienso que podría ser un templo O un altar En ese caso Está en el norte El norte es territorio enemigo Y no podemos llevarte De momento Pues yo lo mato todo No pasa nada Ve a despejarte Búscame cuando estés listo Vale Pues nada Venga ¿Ya está? Bueno, chavales Pues Vamos a dejar aquí el vídeo Hola, señora Así que Nada La A no sé qué significa Supongo que será una misión secundaria Y la S es de Sabal ¿No? Entonces pues Voy a ver aquí un poco Que hay en esta ciudad Voy a intentar a ver A ver aquí Si esto es lo que yo creo No, no es lo que yo creo, ¿no? Aquí yo puedo Vale, sí, comercial Esto es lo que yo quería Pues nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Y voy a intentar hacer aquí Estas cosillas así Más o menos Ir buscando cosas Y mejorarme un poquillo Equiparme Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Y seguir así Con la serie Porque si veo que os gusta O sea Esto va a ir a muerte Voy a subir todo el Wall Street Porque me veo animado Para subir la serie entera Y nada Espero que os guste el vídeo Si es así como siempre Ya sabéis Dar al like Favoritos Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Y... Adiós ¡Suscríbete!